El matrimonio ya es un hecho y estas imágenes dan fe de ello. Al fin podemos ver las primeras instantáneas del momento más esperado de los últimos meses. La duquesa cumple su sueño y se casa con Alfonso X. Después de tres años de noviazgo luchando contra viento y marea, esta pareja finalmente se ha unido en matrimonio y su satisfacción se nota en sus rostros. Fíjense con qué ojos de enamorada mira la duquesa, el que ya es su marido. Pero no solo eso, sino que Cayetana de Alba está tan feliz que no ha dudado en marcarse una rumba con Curro Romero bajo la atenta mirada de Cayetano Martínez de Irujo, que disfrutaba del momento junto a su exmujer Genoveva Casanova. Uno de los detalles más esperados será el vestido de doña Cayetana. La duquesa elegía a Vitorio Luquino para el diseño de su traje nupcial y por fin hoy podíamos verlo. Estilo romántico realizado en gasa de seda natural de color rosa coquillac y escote barco con puntas de encaje. El novio Alfonso X contraía matrimonio con chaqué gris marengo, muy elegante y sofisticado. Pudimos verle en la boda saludando con un fuerte abrazo al hombre que le ha convertido en marido de la duquesa, Ignacio Jiménez Sánchez Dalp, gran amigo de doña Cayetana y párroco encargado de oficiar la ceremonia. Alfonso llegó al Palacio de Dueñas acompañado de la madrina del enlace Carmentello, gran amiga y compañera de Cayetana de Alba. Esta lució un vestido de color rojo y largo y mantilla blanca por expreso deseo de la novia. Y entre las primeras instantáneas del evento también hemos podido ver a Cayetano Martínez de Irujo a su llegada al Palacio de Dueñas para ver cómo su madre se casaba con el tercer amor de su vida.